Buenos días amigos, bienvenidos a un día de gallos, miren Aquí dándole a comer a los pequeñines Y a la mamá Bueno, llegué a trabajar Ya les di agua y comida, ¿cómo ven? Miren nomás ahí tal Este, le salieron como tres Tres hijos a ese Con plumas grises allá Y este de acá, ya se mechó también Y está todo así Ya me dieron como unos tres días Pero ahí siguen La otra hechada Muy bueno amigos, ahí andamos